En realidad yo vengo a transmitir un poco mis conocimientos y mi punto de vista de cómo trabajar con un caballo. ¿Cómo hay que trabajar con un caballo? Y hay que trabajar con paciencia, yo soy de la idea de que hay que generar un vínculo, digamos que el animal confíe en uno, no es tanto método lo mío, ni cosas muy técnicas, sino después de generar el vínculo, transmitirle los conocimientos a mi manera, que es como yo después se lo muestro a gente. ¿Y cómo se utiliza el lenguaje corporal? ¿Cómo te comunicas con un caballo? Claro, o sea con lenguaje corporal, o sea vemos los gestos que está haciendo el caballo y de ahí el caballo nos va dando como las señas de si es el momento adecuado o no de acercarse o de intentar hacer algo. Hay caballos de distintas miles de razas con distintas aplicaciones, ¿cuál es el más complicado de trabajar o de llegar al objetivo que pretende uno con ese animal? No, no hay grandes diferencias, o sea, si bien sí hay razas que se las denomina raza de sangre caliente, sangre fría, por ejemplo, percherón, caballo de tiro se los denomina sangre fría, pura sangre árabe, de polo, digamos sangre caliente, se hacen unos grupos, ¿no? Digamos, son caballos más temperamentales, ¿no? Hay que tener, hay razas más temperamentales como pura sangre o árabe, que hay que tener más paciencia, mejor, o sea hay que tratarlos realmente bien para que no reaccionen, pero con buen trato y paciencia es lo mismo. Por tu trabajo te hiciste muy conocido, participaste en una serie en Nat Geo, Domador de Caballos, que te llevó por el continente a ver distintos casos puntuales. ¿Fue un desafío? ¿Fue como un trabajo de todos los días? ¿Cómo lo viviste eso? Sí, fue un desafío realmente, hacer un programa de televisión no es fácil, digamos, llegar a un resultado en determinado tiempo, todo muy ajustado. Esa exigencia del rodaje, digamos. Claro, exigencia del rodaje que muchas veces no son lógicas, o sea, si vos te das cuenta que estás trabajando con un animal con muchos problemas, ¿no? A veces viene una exigencia que no es el momento para hacerla porque saldría mal, o sea, era complicado, pero la verdad que, bueno, anduvo muy bien y tuvo buena repercusión, así que contento. Contanos qué vamos a ver ahora en el cierre de esta primera jornada. Y ahora los próximos son dos caballos de polo que una vez que vuelven al Palenque no quieren volver a salir, son de una escuelita. Supongo que puede llegar a ser un exceso de clases en algún momento, ir, volver, ir, volver, volver, supongo, no sé. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo es que vuelvan, los hago volver de otra manera, no de la convencional, que es al paso, tranquilo, como aflojando el cuerpo, y salir enseguida para la cancha y cuando me lo hacen bien, ahí les doy el premio dentro de la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!